Yo creo que si pensemos una cosa que es un dato tremendamente importante, hay mucho matrimonio mixto. El matrimonio mixto ya no eres de un país o de otro, te integras ya con tu pareja, te sientes ecuatoriano, te sientes boliviano, aunque hayas nacido en España, aunque seas español, tienes una parte de ti que está al otro lado del Atlántico y quieres dar a conocer esa otra manera de vivir, otra manera. Todo eso nos enriquece y por qué no pensar un buen día en que, como ocurrió en su momento, Montilla fue presidente de Generalitat habiendo nacido en Córdoba. ¿Por qué no puede ocurrir perfectamente? Y si encontramos un panameño, un uruguayo, un brasileño que sea capaz y que realmente a mí me resulta atractivo a la hora y que me convenza con sus mensajes, pues yo votaré en la persona. No votaré al color de la piel, no votaré a sus rasgos físicos, yo votaré en la persona. Y eso, ojalá, ojalá, que para eso tenemos que luchar, las entidades y todas las personas, ojalá tengamos esa pluralidad, esa libertad, que es lo derecho por lo que queremos es luchar entre todos un poquitín. Tenemos que poner todos, cada uno de otras partes. Las entidades, para intentar fortalecer a nuestro entorno, hacerlo, sobre todo, ampliamente democrático, huir. Huir de los errores de otros lugares en los que el presidencialismo es, digamos, moneda de cambio, ¿no? Nosotros tenemos que huir del presidencialismo. Tenemos que ser todos iguales y pensar que todos pueden ser aptos para liderar una opción.